La fuerte aseguramos. Allá, directo a Corazón. No me hagas más inmensa la agonía, por tu adiós estoy muriéndome de ser. En el desierto que ha dejado tu partida, agastame la vida de una vez. Dispararé estar sin ti, es como estar muriendo un rinado. Las leyes van a estar a tu favor, porque yo en ese memorie en tus brazos. Dispararé una vez, directo a Corazón, dispararé una vez. Con palabras de traición sabes hacerlo bien, en el suerte mejor que un brazo tirador. Dispararé una vez, directo a Corazón, dispararé una vez. ¿Para qué vivir así si todo lo perdí? Apúntame, directo a Corazón. Iré yo al Corazón. Arráncame la vida de una vez, porque ya no sé si sin sus gariscitas, cuando me hace perder la razón. La locura me seduce y me castigará. Apúntame, directo a Corazón, dispararé una vez. Arráncame la vida de una vez, no sé si me llega ni sin remordimiento. Las leyes van a estar a tu favor, porque yo en ese memorie en tus brazos. Dispararé una vez, directo a Corazón, dispararé una vez. Dispararé una vez, directo a Corazón, dispararé una vez. ¿Para qué vivir así si todo lo perdí? Apúntame directo al Corazón, directo al Corazón, directo al Corazón. Para ustedes, con todo cariño, vamos a hacer un placer a la señorita. ¿Qué tal si eres tú? Para ustedes, ¿cómo no? La oferta que eres. ¿Cómo no?